La plaza mayor de Salamanca se convirtió en excepcional coso taurino para celebrar una corrida nocturna a beneficio de la Cruz Roja, que fue transmitida por Mundo Visión. Las madrinas del festival desfilaron en un coche tirado por briosos corceles. Luego se celebró el habitual desfile de cuadrillas, en el que figuraban como rejoneador Álvaro Domecq y los diestros Gabriel de la Casa, José Falcón y Juan José, los cuales recibieron condecoraciones del presidente y presidenta de la Cruz Roja Salmantina por su participación en la fiesta. Seguidamente comenzó la lidia con el rejoneo a caballo a cargo de Álvaro Domecq. Y tras los adornos, las banderillas y todo lo demás, Álvaro recibió la primera oreja cortada a lo largo de nuestro siglo en el marco de esta bella e insólita plaza. Pegado a las tablas, Gabriel de la Casa hizo alarde de valor en unos muletazos de rodillas. Luego continuó la serie de pie hasta terminar con un adorno. También cortó orejas en esta ocasión. José Falcón con la capa toreó por chicuelinas alegres y vistosas que remataría con una revolera. El diestro portugués colocó a continuación tres buenos pares de banderillas que fueron muy aplaudidos. Luego con la muleta se adorna y juega con el toro. Finalmente clava el estoque hasta la empuñadura. Su actuación le valió dos orejas de su enemigo que le entregó el alguacilillo. Juan José no tuvo mucha suerte en su tierra, pero hubo un momento en que pudo asomar el drama al ser enganchado por la res. Afortunadamente no ocurrió nada. Tras la intervención de los peones, Juan José se incorpora y prosigue la lidia con unos buenos derechazos. Remata con el de pecho y termina adornándose. Aplausos en el público y concluye la fiesta a la una en punto de la madrugada.